La vida es muy, pero muy simple. Quieres un resultado diferente en tu vida, actúa diferente. Esperas o quieres que las personas te traten de manera diferente, trata de manera diferente a las personas. Da aquello que esperas recibir. Sé la persona que deseas atraer. Paga amor con amor y no amor con traición. Paga amistad con lealtad y no amistad con máscaras. El universo es perfecto y también lo son sus leyes. La vida es un espejo y te entregará de vuelta aquello que decidas reflejar en él. Simplemente no te hagas un lío. Vive y ama coherentemente. Es todo. La vida no es compleja. Tú decides complicarla día a día con tus acciones, tus decisiones, tu incoherencia. Cuando tú te posicionas frente a tu espejo y decides sonreír, la imagen que refleja el espejo es coherente con tu intención. Sonríe de vuelta. Así la vida.